Nuestra política general de gobierno prioriza la salud de todos los guatemaltecos y hasta el último día de nuestra administración vamos a seguir invirtiendo en mejores hospitales, centros de salud, medicamentos y equipamiento. Dijimos nosotros que este trabajo, que ha sido muy difícil, pero que se está logrando hacer, es motivo para felicitar a las autoridades que están poniendo todo su empeño para que esto sea una realidad. Trabajemos en equipo y vamos a salir adelante. Guatemala necesita de todos nosotros para salir adelante. A través de esta coordinación vamos a poder hacer realidad el desarrollo de apoyos mutuos en las labores ordinarias, pero importantísimas, como la vigilancia en la calidad de los medicamentos. Gracias. 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 Gracias.